Esta noticia llega de ultimísimo momento, amigas y amigos, les cuento. Les comento que la princesa Kate Meriton sigue dando pasos en lo que parece una franca mejoría de su salud. Afortunadamente, ha demostrado que se encuentra pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. Sigue apoyando de manera directa y frontal todo lo que tiene que ver con la monarquía inglesa. Pero, lo que llama bastante la atención es que regresa a Buckingham, en teoría, para un conjunto de diligencias que ameritaban de su presencia. Al fin, eso es algo muy bueno, algo muy positivo, porque estamos viendo que está derrotando al cáncer. Sin embargo, lo que llama la atención de todo esto es que no todos están contentos con el regreso de Kate Meriton entre esta. La que está un poquito enojada es la reina Camila Parker Bowles, con quien Kate se ha enfrentado, y para muchos, la ha derrotado en su propio terreno, y quiero que esto lo analicemos a continuación, porque es una noticia de último minuto que se está desarrollando hoy, 15 de agosto, y trae bastante de que hablar. Primero te pido entonces que lees un me gusta grandote a este vídeo si apoyas a Kate Meriton, y también que presiones el botón rojo que dice suscribirme y la campanita, si es que no lo has clicado para que todos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano. Y que me digas acá abajo, por favor, en el cuadro de comentarios, ¿Cómo ves este choque? ¿Cómo ves los malos rollos que existen entre la reina Camila Parker Bowles y Kate Meriton? ¿Será que Kate se merece estar pasando estos malos momentos en plena lucha contra el cáncer? Déjame saber qué piensas acá abajo, y de inmediato entonces te cuento que la situación para Kate Meriton no ha sido cosa fácil. Está luchando por su vida, está luchando contra una enfermedad muy, muy compleja como lo es el cáncer, después de una fuertísima cirugía abdominal. Tenemos entonces a una Kate que ha reaparecido lentamente en público, buscando darle tranquilidad y estabilidad a la monarquía inglesa, lo mismo que busca en estos momentos, pues sabemos que llega a Buckingham para resolver unos asuntos, desconocemos cuáles son, obviamente, pero le demuestra al mundo que ella se encuentra bien, se encuentra tranquila, y además que tiene lo suficiente como para poder apoyar a toda la familia real inglesa en estos momentos en donde sabemos que se están desarrollando muchísimas protestas en contra, precisamente, también de la monarquía. En este punto cabe destacar que la llegada de Kate marca un precedente, pues dice, estoy bien, estoy presente, y me mantendré muy, pero muy presente con cada día que pase. Sin embargo, a la reina Camila Parker Bowles esta decisión le cayó muy mal. ¿Por qué es que se enoja la reina Camila por la buena salud de Kate? Pues no podemos aseverar lo que nos ha pasado. Se enoja porque Kate Middleton salta un poquito a los protocolos y reaparece públicamente con una intención de ayudar a la monarquía, pero que a la reina Camila siente que ha caído más bien en una desobediencia, y si bien no puede aplicarle alguna penalidad, sí que se ha mostrado furiosa. Le ha dejado saber a gritos que estaban en la joyidísima con ella, un instante en donde Kate le ha respondido furiosa también que, primero, el príncipe de Gales, su esposo, conocía su decisión, segundo, Henry Carlos también, que ella no lo supiera, ya es cosa de ella, pues no puede estar en la cabeza de todo el mundo, pero sí tiene claro que ella, la reina Camila, no puede detenerle el paso en Buckingham. Un instante fuerte, una reina definitivamente muy, pero muy llamativa, que denota otra vez el poder de decisión de Kate Middleton, sus ganas de apoyar a la monarquía, de apoyar a su familia, y por otra parte vemos la indisposición o la postura definitivamente muy negativa de la reina Camila para detener este reencuentro de Kate Middleton con el mundo entero después de haber pasado lo más duro contra el cáncer. Es aquí en donde vemos que definitivamente para Kate las cosas no están nada fáciles, y es donde te pido por favor le dejes bonitos mensajes acá abajo en el cuadro de comentarios demostrándole que tú y yo sí apoyamos, sí aplaudimos este resurgir después de un diagnóstico tan difícil como el que tuvieras unos meses atrás por el cáncer. Muchísimas gracias.